Desde el siglo pasado, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, la población humana mundial ha ido en incremento de forma lineal. En 1950 existían 2.500 millones de habitantes. En el año 2000 incrementó la cifra a 6.000 millones. Hasta finales de 2015 se registró un total de 7.349.472.000 habitantes, y se estima que para el año 2100 se rebasa en los 11.000 millones de habitantes. La distribución poblacional es muy desigual. Solamente en China y la India existen actualmente 3.000 millones de seres humanos, mientras que en todo el continente americano habitan 1.200 millones de personas. También es bien sabido que existe una enorme desigualdad en calidad de vida y acceso a diversos servicios, así como también grandes diferencias culturales y raciales. Para poder entender mejor estas cifras, alguna vez te has preguntado, ¿cómo sería la distribución poblacional si redujéramos el total de habitantes a solamente 100 personas? Bueno, te voy a explicar algunos esquemas que se basan en estadísticas sobre la propagación de la población en todo el mundo en varias clasificaciones. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 61 personas vivirían en Asia, 12 vivirían en Europa, 13 en África, 13 en América y solo una persona viviría en Oceanía. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 20 personas vivirían con el miedo de ser bombardeados, de pisar una mina o ser violentados por un grupo armado. Los 80 restantes, no. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 83 personas tendrían acceso a agua potable. Las 17 personas restantes sufrirían escasez de agua segura para el consumo. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 6 de ellos poseerían el 59% de todo el dinero, todos ellos de Estados Unidos. 74 personas tendrían el 39% y 20 tendrían solamente el 2%. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 50 individuos tendrían problemas de alimentación, 30 tendrían siempre con qué alimentarse, de esos 30, 15 tendrían sobrepeso, 20 personas sufrirían de escasez y desnutrición y, de esas 20 personas, una estaría muriendo de hambre. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 7 personas tendrían computadora. Las 93 personas restantes no la tendrían. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 33 serían cristianos, 24 serían ateos, 19 serían musulmanes, 13 serían hinduistas, 6 serían budistas y 5 creerían que existen espíritus de todas naturalezas. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, solamente una persona tendría VIH, el resto se mantendría libre de este virus. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 68 respirarían aire limpio, libre de contaminación, 32 vivirían en un ambiente con aire contaminado. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 48 personas serían varones y 52 personas serían mujeres. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 10 individuos serían homosexuales y 90 serían heterosexuales. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 86 sabrían leer y escribir, los 14 restantes serían analfabetos. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 70 serían adultos y 30 serían menores de edad. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 30 personas serían de piel blanca y 70 serían de tez más oscura. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, 17 hablarían chino, 8 hablarían hindú, 4 hablarían árabe, 6 hablarían ruso, 6 hablarían español, 9 hablarían inglés y 50 hablarían otros idiomas. Si el mundo fuera un poblado de 100 habitantes, solamente uno tendría estudios universitarios. ¿Qué te han parecido estas estadísticas? ¿Conocías alguna de ellas? Coméntalo por favor. Espero que te haya gustado este video. Compártelo y suscríbete si así lo deseas. Soy el cazador de curiosidades. Nos vemos en otro video. Soy el cazador de curiosidades. 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 Soy el cazador de curiosidades.